RONALDINIO Querido Diego, estoy aquí con el otro genio del fútbol mundial, con Ronaldinho, que te va a saludar. Diego, beso grande amigo. Que te queremos mucho y que los dos son los más grandes del fútbol mundial. Un fuerte beso, es parte de Ronaldinho. Beso, te echo de menos monstruo. Chao.